¿Qué es lo que se llama Lucas Godoy? Honestamente no le veo ni uñas de guitarrero ni manos de bartender, ¿eh? Bueno, pero el ñato hizo el intento, que es importante. Lucas Godoy, hablamos de todo un poco, y buscó intentar hacer un trago. Lucas Godoy. Soy diputado. Con varias. Quiero nombres, Lucas. ¿Con qué? De mi época de más joven, Araceli González. El diputado Lucas Godoy va a aprender a hacer un New Smoking Fashion, que es una reversión de un cóctel clásico que se llama Old Fashion. Para empezar, el vaso de composición. Muy bien. Este es el famoso donde se mezcla. Sí. ¿Pero tiene que ser acá arriba? Ahí arriba. Perfecto. Está muy bien. La pala, lo llenas de hielo. Cuando yo en los boliches tomaba, no me mostraban el trago. No se hagan así servido. Anda a saber qué te daban, ¿no? Esa es la diferencia. Lo podés, si querés secarlo, no hay problema. Sí, claro, claro, porque si no se va a sacar todo. El tema es en el momento cuando se está preparando, sí o sí, todo arriba. Acá adelante tenés canela, vamos a poner el platito. Decime cuántas. Una pinza. Uno. ¿Una? Sí. Muy bien. Ahora lo vamos a aprender y ponemos el brazo. Ah, bueno. A eso hacelo vos. Si no te hubieses dedicado a la política, ¿qué te hubiese gustado hacer? Bastantes cosas, me parece. ¿Por ejemplo? Cosas en las que no sirvo, básicamente. Recién estaban aquí ensayando los chicos de la banda y me parece que la música es algo maravilloso. Yo creo que los músicos son gente constantemente felices. Probablemente una de esas, a los deportistas también les pasa. Los políticos no, los políticos no estarían siendo constantemente felices. Constantemente felices no, no creo que sean constantemente felices. Hay muchas cosas que no te hacen ser constantemente felices. Como diputado, que te acuerdes, el proyecto más absurdo. Yo me acuerdo uno que era reivindicando a Mickey Mouse, una cosa así que hace mucho tiempo acá una legisladora lo había planteado. Pero vos que te acuerdes alguno. Hay proyectos que se presentaron para modificar el código penal. Y es bastante absurdo porque nosotros como legislatura provincial no lo podemos modificar. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso Nacional. Aquel nivel de reivindicar a Mickey Mouse no he escuchado. Pensá la pantera rosa. Si vamos haciendo el trago, pero pensá, reivindicar la pantera rosa no es falta. Pero a Paturuzú por lo menos. Como a Paturuzú, tal cual. El último algo local, ¿no? A Mafalda. Refrescás el vaso. ¿Pero tiene algo el vaso? No. Ah, ok, entiendo. Se refresca. Ahí está. Entonces cuando vos ponés el líquido, se enfría más rápido. Siempre usamos Jiguer. Ajá. Esa, la medida. Sí, sí. Le ponemos uno de esos lleno. Lleno. Acá es cuando escatimaban. Acá, sí, sí. Acá era cuando escatimaban. ¿Listo? Ahora tenemos el otro Jiguer. Es de una onza y media. ¿Y qué le pongo? Le ponemos el Bitter Mike. Uno de esos. ¿Lleno también? Sí, también. Muy bien. El pulso no me ayuda. Y ahora vamos con el almíbar de Locoto. Ajá. Y este, a ojo. A gusto y palabra. Ah, uno de estos. Sí. A ojo, quería meter ya. Claro. Gustavo, a ojo. Manejando el tema, traigo. ¿Los mejores barman suelen usar así o es todo a ojo? Depende. Hay muchos que usan así y otros que usan el Jiguer. ¿Qué papelón político, en línea general, nacional, internacional, te parece el más grande de todos? ¿El más grande de todos? Sí, algún papelón que haya hecho alguno. Lo que pasa es que constantemente hay papelones en política. Como cuando Menem decía que, que lo dijo aquí en Salta, a la estratosfera vamos a llegar en 30 minutos a la China. Estaban los chiquitos de Tartagal, lo miraban con una cara de... Fue medio papelón y me dio un poco de vergüenza, aun cuando no tengo nada en contra, pero Olmedo repartiendo los pines de Trump, de Donald Trump, me parece que... Ahora, dos hielos. Dos hielos, claro. Bárbaro. Si te piden un hielo, ¿le das con un solo hielo o no? Sí. Pero más vacío, ¿no? No tan lleno. Claro. Sale la medida igual. Y ahora, ¿qué se está haciendo? Ahí está. Con el fuego, ¿qué se hizo, Ramiro? Con el fuego se prende la canela para que libere un poco de aroma y se sirve ya así como está. ¿Pruébo? Probalo, probalo. Mientras, eso me vas a preguntar. ¿Qué tal está? Muy bueno. Asado, dominguero, sobremesa. ¿Se discute de política con el indio o no? Yo siempre, siempre. En mi casa, que tengo memoria. ¿Se discute fuerte? No, no. ¿Al punto de rebolear con talos? No, no, algunas veces sí. ¿Reboleada de cubiertos o no? Bueno, se discute vementemente, digamos. Lucas, hagamos futurismo. Arriesgame un nombre, por favor. Jugártela acá porque la bolsa. Ya sabemos bien cómo van a ser como 24 años o más. Si no me equivoco, de dos gobernadores. Hay elecciones 2019 para vos. ¿Quién va a ser el próximo gobernador de Salta? Arriesgame un nombre. Un nombre. Lo que pasa es que no hay. Hoy no hay. Está difícil, ¿no? Y tampoco tengo definido. Sé que sea no tarde. José Urtubey, lo tengo entendido. El propio Gustavo Sáenz, Miguel Iza. Lo escuché a los Soleabi. ¿Quién más me falta? Te falta David Coziner. David Coziner, totalmente. Y acá, Nico Camaroro me dicta el cura Crespo. El cura Crespo. El cura Crespo. Emanuel Sierra, el vice-diputado. El que reparte pin de Donald Trump. El que reparte pin de Donald Trump. Eterno anotado. Bueno, digo, hay muchos anotados. A mí me gustaría que sea un peronista. Y digo, ¿por qué peronista? En primer lugar, porque soy peronista. En segundo lugar, porque creo que tienen, o deben tener, tienen la obligación moral de tener la conciencia social como para revertir situaciones de injusticia. ¿Cuál sería el costado bombivant de Lucas Godoy? En estos pequeños placeres, creo yo. En estar, en salir de vacaciones con mi mujer y, bueno, con mi hijo. Nos veremos por primera vez, pero antes con mi familia. No soy de comprarme mucha ropa, perfume no uso. Estoy más tranqui en ese sentido.